El gobierno de Iván Duque ha tenido tres periodos diferenciables en su relación con el Congreso. La primera, el semestre pasado, donde dijo cero mermelada y no pudo ganar gobernabilidad dentro del Congreso. Ustedes saben, se fue al diablo la reforma a la justicia, se fue al diablo la reforma política bastante trasquilada pasó finalmente y su reforma tributaria quedó cercenada a la mitad. Después un segundo momento en que empezó a ganar favorabilidad arrancando este año gracias a dos hechos exógenos al mismo gobierno. Uno, el ataque del ELN y la reacción del gobierno. Y otro, el fenómeno Nicolás Maduro y el liderazgo temporal y que a la larga no terminó siendo tan fructífero de Iván Duque regionalmente. Eso como que le dio vigor y volvió a insinuar que se podía manejar la cosa desde el punto de vista político, incluido el Congreso. Y viene este tercer tiempo en que le falla cambio radical, le fallan las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, le falla su reacción misma frente a la minga, lo decíamos. La derecha le dice que hubo que no usa la fuerza, el centro y la izquierda le dicen que hubo que no se sienta a negociar, no queda con absolutamente nada. Y lo que decía Michael en la nota y remarcaba Paula posteriormente, si ustedes agarran partido liberal, partido de la U, cambio radical, y le suman partido verde, polo democrático y los decentes, y si quieren también súmenle a la FARC, termina habiendo un bloque que seguramente va a dificultar muchísimo la gobernabilidad en cosas pendientes, aprobación del plan de desarrollo, temas que se vienen en la ley estatutaria de la JEP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gobernabilidad embolatada, embolatada, y es un reflejo de lo embolatada que está la situación en el país. ¡Gracias!